¡Es su madre! ¡Nada la concha! Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Estamos acá en Trento Italia Y les quería mostrar mis periplos para poder ir a pescar No les mostré, estoy acá en la estación de buses No les mostré la compra del... Del tema de licencia de pesca, pero se los comento Se compra por día, por sección Hay varios ríos que se pueden pescar Y ahora estoy esperando la micro Que de acuerdo a este horario pasa a las 10.15 Se puede comprar... En este caso tengo una aplicación Se los voy a mostrar en donde compré mi pasaje Y esto nos muestra subirme el bus y listo Pensaba ir a Meso Lombardo A otro río Almice Pero el tren que parte a Meso Lombardo hoy día Está con averías que es el R35 Y empiezo a operar a las 16.30 Así que voy a tomar ahora las 17 Que pasa en unos 7 minutos más Estoy al lado de la plaza Dante Les voy a mostrar acá Esta plaza tiene una lagunita al final Tiene fuego, pastitos Les voy a mostrar un poquito Por lo menos las tarifas de Por lo menos acá en Trento Del uso de buses urbanos No se cobra por distancia Ni por tramos, sino que por minuto Yo acá voy a comprar un billeto simple De solo IVA Me costó 1.20€ O sea, como un poquito menos de 1.100 pesos Y puedo usarlo por 70 minutos Si se usa del smartphone Cuesta 1.1 Y así... Hay un mapa Con todos los números De las estaciones Bueno, la ventaja de la aplicación Es que Sabe a la hora que llegan Y que salen Listo Me acabo de bajar del bus Hay un paradero justo Aquí al lado del puente No se donde está la bajada Pero la vamos a buscar Porque hay un caminito ahí Por el otro lado parece Y este río Se puede pescar Desde aquí Hacia arriba Este río Tiene un nombre Se llama Abillo Les voy a mostrar un poco El paisaje que hay Acá alrededor Así que bueno Vamos a ver Cómo nos va Ya Tenemos la caña en más Voy a partir pescando Con una red Dart Solo una mosca No recuerdo bien Si en este río Se puede pescar con dos Y estoy en una zona Como libre de pesca Algo así Del puente hacia abajo No se puede pescar Bueno Ya tengo mis primeros resultados Me ha costado He visto estos pescados Moverse Ir a tomar la mosca Pero no No lo he podido pinchar Hasta que por fin Pude agarrar uno Voy a googlearlo Para decirles Cómo se llaman Pero está Bastante bonito Hay grandes Y hay chicos Y se me fue uno recién Prendí la cámara No No alcance a firmarlo Pero ya van dos Bueno en realidad uno Porque el otro Me cortó Y estos son Esos son el tipo de peces Que estoy Pillando acá Se supone que hay trucha Aquí veo otro El pique Si no lo veo No lo puedo Es muy sutil No sé si lo va a pillar la cámara Pero justo ahí Hay dos Así que voy a tratar de atraparlo Están tomando una mosca negra con verde Un perdigón Se los voy a mostrar Aguantenme un cachito En tamaño también bastante chico Y ha cambiado mosca No sé Unas 14 veces Hasta que empecé a sentir unos piques Esa es Vamos a ver si lo pillamos Están ahí mismo Les tiene que pasar la mosca como por encima Ay se asustaron Bueno Se pesca una trucha Les cuento Bueno La pesca dio resultado No sé qué pescado es 40 cm Bueno la pesqué por ahí arriba con una Mosca que estoy haciendo con las tiritas de textrim Bien conforme con el resultado no pescado truchas Pero he estado pescando esa especie De peces Y las otras que les mostré Ya van dos especies distintas No sé qué son Cuando aparezcan en el video Les voy a mostrar el nombre Porque en estos momentos mientras grabo No lo sé Tengo otro de la especie Extraña Pero diferente al más grande que saqué Se cacha Bueno Por la escama Y por la boca El otro que pesqué tenía una boca muy similar a la de la carpa Y todos pescando con mosca del 16, 18 Y todos con perdigones O sea sin plumas O sea sin plumas Vamos con otro Todos le están dando la A la gasolina Se los voy a mostrar Se los voy a mostrar Cuánto está este 25 25 Pensé que era una trucha Nuevamente la gasolina No está mala No está mala 27 y medio No sé cómo se llama Bueno Eso es más o menos lo que pasa Acá en Trento Italia Sé que hay Ríos En donde hay trucha El tema está En que esos ríos El tren que iba para allá Como les comenté Estaba malo Lo único salía a las 4 y media No quise perder tantas horas de pesca Así que Para no perder pesca Me vine para acá Un poco la suerte Entre comillas un poco Porque había visto que aquí Hay trucha Sin embargo Las temperaturas que han habido en Trento Han sido muy altas Y la temperatura El agua está tibia Así que no sé si podría sacar alguna trucha Lo que sí me he entendido bastante He aprendido a pescar Relativamente Ese nuevo pez que vieron Digo relativamente Porque Es difícil pincharlo Es como raro el pique Me he tenido que acostumbrar Para poder tener mejores resultados El otro que vieron Son piques explosivos Ya me han cortado dos El único que pude sacar es ese Y pescando al hilo con la caña Diffmaniac De 11 pies Número 4 en línea Va en 5 tramos Para línea 4 De 11 pies Y pescando con perdigones Arriba La que más resultado me ha dado Ha sido la Gasolina Y abajo esta rosadita Hecha con material de extreme Y eso más o menos Me he estado defendiendo Lo he pasado súper bien He sacado Por lo menos media Docena de pescado No voy a decir tuchas Porque no lo son Pero con este paisaje hermoso En el mismo río que pasa por la ciudad No de Trento pero si Tomé una micro Y es como no se puede ir de Providencia De Las Condes O de No se lo Del centro de Chillán Al terminal de buses Una cosa así Este es grande Este es grande No me corto Creo que soy a Tiber 4X Ojalá que se pegue un saltito ¡Woohoo! 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 ¡Gracias! ¡Oh, la mega bestia! La vamos a dejar en el agua ¡Cunch! No sé si lo pueden ver ahí ¡Grande el carnal! Se ve como un salto nomás Ahí está Vamos a ver si se lo puedo mostrar Pesado el guancito ¡Cache! 50 centímetros De este pescado que no sé cómo se llama Lo vamos a devolver al agua Ahí Se juega ¡Que hubo! ¡Más que feliz! Podemos notar la captura Ese pescado es bien agresivo A pesar de que la boca es como más de fondo Me refiero a que Más de comer en el fondo Vamos a revisar los anzuelos Que no estén doblados No están bien Aunque no estén quebrados ¡Puta! Lo vi A pesar de que está medio turbio Vi como se tiró la mosca Increíble ¿En qué hora es? Son las 2 de la tarde recién ¡Ja ja! ¡Buena! Bueno, ya tengo ya casi la docena Justo iba a empezar a cambiar la mosca de abajo Que es la rosadita No la han dado mucho Pero ese pescado grande Si como que le gusta la rosadita Así que No sé Seguro La gasolina va a seguir ahí Esta es muy probable que la cambie Un ratito más adelante Para probar alguna mosca con pelo A ver como me va Romana No pescamos tuchas Pero pescamos estas bestias Pero pescamos estas bestias Concha, concha, concha No se me puede, no se me puede Venga para acá École qua Son grandes estos hueones Son grandes estos hueones Para que se hagan una idea No sé si las otras tomas han salido 45 centímetros de lucio será No sé Si Como la de abajo si Ahí está Si 45 centímetros de Luz Quien lo hubiera dicho Venía por trucha Y ahora tengo En mi currículum Dos especies Que no sé como se llaman Pero cuando edite el video voy a saber Además estaba muy entretenido Pescando con hilo Sacando algunos mitos De que solo voy a pescar trucha Mientras hayan peces en el agua Comiendo insectos Y con nuestras moscas Imitemos esos insectos Hagamos una buena adherida Leamos bien al río Porque básicamente Cualquier pescado Independiente de la trucha Que sea territorial o no Se va a colocar En un río En donde le llegue la comida Porque si no Se muere de hambre Esa es la lección Que estoy sacando de acá Estoy concluyendo Cuando yo Seguimos contando Casi los treinta Se me esfuerzan estos cabros No es tan grande Mi récord fue a cincuenta centímetros Pero la diferencia De la otra especie Que hay acá De estos he capturado Bien grande Tienen como unos bigotes Tomo la mosca de abajo Pero no se la puedo sacar Estos son unos bigotes No se si los van a ver Y esta vez tomo Esa Esa Una mosca negra Con un ribete verde Pinta como perdigua Ya muchachos Me voy a ir despidiendo No hubo mucho consejo Los voy a dejar Con esta postal Aquí En plena ciudad O comuna En Levis Pescando Pescando este río No me tope con nadie 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 me controló Comentar que Los horarios A pesar de que salían Marcados En el paradero de buses No se respetaron Había mucha gente molesta Parece que no es Lo normal Lo usual Pero pasa La pesca estuvo buena No pesqué ni una trucha Pero si pesqué De esos pescados Con hocico carnudo Y esos pescados Como con escamas De mar K Ya voy a aprender Cómo se llaman Contento Porque agrego Más pescado Desbloqueo Para los que juegan Playstation Agrego más desbloqueo A mi Repertorio de pesca Ahora voy saliendo Contarles que aquí está Hay gansos Pato Garza Y la gente sale Para hacer con su perrito Por aquí hay un caminito Pueden andar en bicicleta Bien bonito Obviamente hay más lugares En Trento Acá en Trento Se hizo el 38º mundial De pesca con mosca Incluso En Muy cerca de acá Se hizo En uno de los ríos Que hay acá El Nice Pero El problema de ese río Es que No encontré Locomocion Para llegar Había micro hasta acá Y creo que se podía tomar Otra micro Para llegar al otro lado Pero ya son Fueron las Son las 4 y media Y aquí en realidad Vinimos a Apoyar a mi señora En su competencia Y no pescar Pero ya me saqué Me saqué las ganas Y a diferencia del año pasado Este año Si pude pescar Sin problema La licencia es un poco cara Pero bueno Lo pasé bien El río está lleno de pescado Lo sé Porque cada vez que pisaba Salían corriendo Pude haber capturado más Me faltó sigilo Y tal vez alguna técnica especial O alguna mosca especial Que se ve que O se usa en este río Para pescar ese tipo de peces Me hubiera dado A lo mejor Mejores resultados Comentarles que Algo del equipo Para dejarlos con algo Hace mucho calor Estoy pescando con Este chest pack De Chile Pesca Mosca El chest pack dragón Estoy con Wet Waiting Con los bototos De Vision Traje el waiter de Vision Pero como les digo Hace tanto calor Que no era necesario Lo único que se me quedó Si Con los calcetines de Neopren Pero bueno Ando con los zapatos Un poco sueltos Pero finalmente El que quiere puede Así que Nuevos muchachos Agradecer su compañía Agradecer a todos Los que me mandaron Saludos y éxitos Para la Camila Así que bueno Si les gustó este video Le denle un like Compártalo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Salud 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 Como bonus track, estar en una plaza En muchos lados de Italia hay agua gratis para beber, no estoy diciendo que en Chile no haya, pero son estos cositos simpáticos Y funcionan